Buenos días, hoy estamos a martes, ya estamos a martes, ya esto se va, esta semana va corriendo estoy aquí sentada, ustedes saben, pues temprano en la mañana son las 12 y... las 7 y 12, perdón 7 y 12 de la mañana, me senté aquí a ver si les contesto algunos mensajes que tengo pendientes que me escribieron anoche, voy a sentarme a eso y no sé, no tengo hambre, sé que me va a dar hambre ya mismo pero pues, ni modo, y eso es lo que voy a hacer mientras espero que sea la hora de irme ya los chicos se fueron, mis hijos hoy tienen que ir a la escuela a defender su... a otro colegio a defender su... feria científica, vamos a ver, espero que le vaya bien, después les diré como les fue se supone que la semana próxima es que entonces dan las premiaciones pero hoy tiene que ir a defenderla, esperamos los está llevando a la escuela y... déjame contestar estos mensajes que tengo aquí para entonces irme a trabajar, así que los veré, acompáñenme en el día de hoy hola mi gente, ya estoy en la calle ya van a ser las 2 de la tarde bueno, ya son las 2 prácticamente pero voy a ir a mi casa un momentito rápido a buscar a Ramón que me va a acompañar a hacer unas diligencias y eso es lo que hago, voy de camino a mi casa ay, me tiro, me tiro, me tiro me tiro, es que voy con prisa, ay, esta camisa llega un momento en que ya me cansa tener la puesta no me siento cómoda pues nada, les quería... les estoy haciendo vlog el día de hoy y voy a buscar a Ramón a casa para después ir a buscar a Isis para encontrarme en una oficina de estas de gobierno con la persona que le vendí mi carro y mi otro carro y... ay, dónde está el carretero la cabeza me hace así y una vez... no sé si... no sé cómo haga, si Ramón busquemos a Isis si me deje allí la oficina de CEDESCO y luego, ay, no sé salga de él a buscar a Diego no sé ni qué vamos a hacer ni cómo haremos, no sé porque Diego sale un poquito más tarde pero vamos a estar bastante cerca del colegio de Diego también voy a dejar mi computadora en casa que ando con ella en la cartera y estoy grabando con el celular, by the way por eso es que ven así como que... como estos son los rayitos del sol así encima de mí este... hace un calor hoy está caliente pero está... dice aquí que está a 82 grados pero yo lo siento no sé si este... está tan soleado que tengo el sol aquí encima ahora mismo y está... siento el carro tan caliente por dentro no voy ni a meter el carro en la marquesina a Ramón, qué bendito, me da pena conmigo hasta hoy la tengo voy a bajarme, a dejar la computadora rápido y les hablo ya bueno, ahora sí estoy usando la cámara de vlog ya viene por ahí Ramón bueno, nos despedimos de la... de la que nos dio nos llevó mucho tiempo de paseo y nos dio muchos momentos felices qué triste en esa buba como es que yo hice pasear uy, prende el aire que hace un calor Dios mío, me derrito me quedo pegada en el asiento se me quedó el pellejo estaba grabando con el teléfono y los vecinos son bien saludables Dios Padre Amado déjame prender el asiento de esta guagua esto es lo que me encanta de mi guagua nueva nueva, nueva no, ya tiene años conmigo sigue siendo nueva para mí qué bueno que la traten a mí hoy que el asiento, miren, te voy a explicar el asiento tiene, ya se movió tiene esos botoncitos ahí entonces el aire, botas de aire frío o caliente este que vive en Estados Unidos que está haciendo mucho frío este pues no lo usamos creo que lo usé una vez que ni me acuerdo por qué porque me duró el espato y estaba medio frito no sé por qué se llama asientos ventilados pues tiene eso y esto es más rico cuando hace calor casi nunca lo uso porque a mí rápido me da frío pero hoy está bien caliente y promete, promete este verano, promete ¿qué promete? mucha calor más que el año pasado y el año que viene va a ser más que el paso que vamos si no hacemos algo pronto vamos qué mal qué pesimista qué pesimista qué pesimista si no hacemos algo pronto vamos bien bueno, ahora sí voy a comunicar con la muchacha con Isis saber dónde está mi hija porque yo no sé dónde está mi hija y hoy hubo un temblor en Puerto Rico a eso de las 9 y qué de la mañana 9 y 9 9 y 8 9 y 8 9 y 9 de la mañana estaba hoy, el día de hoy este mi trabajo en mi en la parte que me corresponde a mí en el colegio teníamos una consejera con los estudiantes entonces en esta hora estaba el grupo de kinder los nenes de kinder que yo busco que yo tengo que son mis estudiantes estaban en mi salud y había uno de los nenes de kinder siempre hay uno que es un poquito más inquieto pero a la misma vez más cariñoso y estaba pegadito hacia a mí yo estaba escribiendo unas cosas en la libreta mía y el nene estaba pegadito a mí entonces este de repente yo siento con mis sillas así ¿como eso? así yo me agarré así con esta mano del escritorio y con esta otra mano agarré así hacia el nene así como que si es un temblor y si sigue temblando más fuerte pues entonces con el nene lo agarro y me meto debajo y me mando a otro más a meterse debajo de los pupitres y con este que está a mi lado lo meto conmigo debajo del escritorio miro así a la consejera y le digo tembló justo en el momento en que él así ya me hizo así pasó un camión bien rápido como no era rápido pero sí pasó un camión bien esto que hace mucho ruido cuando dejas pasar por tu lado y la consejera me dice no pasó un camión o sea justo justo cuando tembló entre el sonido del temblor y el sonido del camión pues como que se disfrazaron se unieron y este y la consejera me dice no eso fue el camión que me acababa de pasar que nos movió y yo me quedé como que yo la mire como que en serio pero si es que aquí pasa el camión de todos los días y nunca me mueve así pero él ni güey a lo mejor ese pasó con más ganas por ahí mismo que recibo un mensaje de Ramón que está bien y yo le digo a la consejera no no fue el camión porque mi marido me está preguntando si estoy bien y él nunca me textea y menos para preguntarme si estoy bien nunca te testeo mi marido a menos que sea buscate a los nenes trae comida ¿estás bien? ¿estás bien? me texteaste hoy pero eso no es un mensaje común en ti a lo que me refiero no quiero decir que mi marido no me texte mensaje bonito pero en lo que tú sales de casa y regresa a casa si yo te texteo probablemente tú recibas el mensaje cuando estás llegando de vuelta como el email que me enviaste antes con el trabajo de Izzy que yo no lo recibí hoy llegó hoy no pero eso fue que la computadora no lo envió aquel día me da un error como que a mí me llegó también pues este pues nada eso fue lo que pasó sabes que el temblor fuertecito hoy bueno por lo menos lo sentimos casi todos los puertorriqueños lo sintieron ese temblor pero fue rápido sí fue rápido gracias a Dios porque si llegaba a durar con ese que hizo hacía grietas a las casas eso fue lo único diferente que ha pasado hasta el día de hoy espero que no pueda pasar nada así porque no estamos acostumbrados a eso hasta que nos esté temblando la tierra eso sí que no estamos ni preparados ni acostumbrados ¿cómo vas a hacer que cuando uno va en la carretera tiembla a ti rato el tiempo tiembla el carro se te sacó de la cabeza del sitio más o menos lo mismo solo que no estás en el carro no muchachos y rápido uno piensa que los hijos de uno no están con uno hubieron escuelas que tuvieron que desalojar en plan tenés estos bien viejos que están tocho vallitos que no aguantaron sin eso yo no seguí las noticias no tengo tiempo esa agua es mía señor bebe pero me dejas ya tengo mucha sed perdón acabo de terminar pero tengo que esperar te digo cuando salga de aquí ¿se fue Isis? pues seguimos para allá entonces después llegamos con el niotoso acaba de terminar ¿cómo le habrá ido? ¿aquí la buscarla ya? no, al colegio mire un avión está bien bonito el día les voy a enseñar cómo está mi día soleado por arriba me perdió el avión el avión allá en el cielo ¿te me perdió? ¿en serio? ¿te perdió el avión? sí me perdió el avión tú les enseñas y está bien caliente está bien caliente afuera hay unos cuantos suscriptores nuevos en el canal que habían venido de calle y hay alguien que te dijo que le saludara ay sí de verdad déjame enviar el saludo es que le dije que hace tiempo que no saludaba a nadie Lucinda Lucinda déjame abrirle aquí viste que yo los veo si Ramón los lee cuando tiene break los lee este es el celular aquí se me usa bien caliente se está cogiendo sol ya por ahí este Lucinda Lucinda Zaragoza saludos saludos gracias por escribirme Lucinda que siempre me saluda y me escribes en todos en todos los blogs que subo Leti que nos ve Leti tiende a escribirme de madrugada Leti sí saludos Leti yo sé Leti que tú me vas a escribir por las noches cambió la foto de perfil o de bien bien ah mira se da cuenta que cambiaste la foto de perfil Leti me ha cambiado dos veces en el último ¿en serio? no me lo he dado cuenta ah pues mira Carmen saludos Brenda Ramidian Ramidian el si tiene la canción pegada pero no es porque ella sigue a Super Junior ella sí seguía antes a BTS eh Super Junior obviamente pues yo sé quiénes son Super Junior porque me encanta algunos dramas que ha salido uno de ellos y admítelo porque me paso viendo drama me paso viendo drama sí yo no veo televisión puertorriqueña no mentira mentira aquí hay muy buenos muy buenos actores lo que pasa es que lo que pasa es que no yo les voy a explicar el por qué yo no veo televisión ya mismo sigo saludando porque quiero no es que quiero seguir saludando pero ya mismo hombre les voy a explicar primero porque yo no veo televisión no puertorriqueña no veo novelas novelas regulares cuando Alice y Diego eran bebé y yo me ponía a ver una novela o sea el aprender televisión y me quedaba viendo alguna programación o alguna novela era más tiempo que yo tenía que estar apagando y prendiendo apagando y prendiendo porque las escenas eran tan fuertes que yo dije ay no pues yo no voy a ver esto porque si si todo que está prácticamente el televisor estaba apagado pues dejé de ver televisión así pues porque estaba tratando de que mis hijos pues no vieran ese tipo de programación porque de verdad que cuando tú tienes unos niños chiquitos y estás pasando por lo ver el televisor y ellos ven una escena de candente ellos ellos créanme que se va y si se quedaba pegado y yo pues lo apagaba este y encontré los dramas estos asiáticos que las por lo menos los que yo veo no son de escenas así fuertes yo creo que si se dan un beso en todo el drama eso es como que un milagro y pues me gustaron y seguí viéndolos y así me he quedado viendo ese tipo de programación ahora con los saludos sigo yo voy a decir que hice un stop porque aquí Ubelinda Reyes llegó de caray de Alejandra de Alejandra Blocks Alejandra Blocks es una mexicana que vive en Texas este muy muy buena muy simpática muy humilde y luchadora una mujer luchadora este Norma también llegó del canal de Alejandra ellas todas me lo han escrito todas las que han llegado de allá a allá bueno no sé si todas pero por lo menos las que me han escrito me lo han dejado saber Laura Martínez saludos Carmen M.A M.A son tienen las iniciales viene del canal de Alejandra y es una puertorriqueña eso es otra han llegado puertorriqueñas del canal de Alejandra de hecho Ramón hay una que llegó déjame decirle consigo aquí porque es que me han escrito tanto saludos a Emily a Emily a Milly a Mildred me adverro de los ángeles también llegó del canal de Alejandra saludos a Yetsenia Yesmarie Brenda Elizabeth ok Migdalia Migdalia que sigan el canal de Alejandra los que no han llegado ya exacto Migdalia Migdalia Fuentes Ramón llegó del canal de Alejandra se suscribió a mi canal porque ahora hay un canal de una puertorriqueña para obviamente apoyarlo apoyarlo nuestro y cuando ve mis videos se da cuenta que tengo videos de naranjito y ella de naranjito así de pequeño así de pequeñito así que muchas 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 gracias a Alejandra por mencionarme en su canal en su video y este yo sé que ella se emocionó muchísimo porque la estamos yo entiendo ese sentimiento de ella porque ni que a mí fuera que a mí alguien que una de las youtubers que yo vea me siga y me de hecho me pasó en navidad con con Zully este Zully es una puertorriqueña que tiene un camión un canal aquí se llama En Casa con Zully por si no la siguen Zully tiene un canal es de Puerto Rico que vive en Fajardo y yo este yo sigo a Zully pero hace mucho tiempo sigo a Zully hace como más de un año mucho más antes de yo empezar a hacer videos y Zully perdí el hilo porque era un frenazo Zully una de esas parece que estaba viendo youtube le dio un video de los míos le dio click y me saludó y yo me emocioné muchísimo porque es una youtuber que yo sigo hace mucho tiempo y que me haya encontrado y me haya seguido y se haya suscrito a mi canal pues eso a uno pues le agranda el pecho y le agrada exacto le hace sentir bien y lo mismo pasa me imagino que eso mismo pasó con ella cuando pues la mencionábamos en una conversación y ella lo vio pues ver que en otro país otro sitio lejos que a lo mejor hay un país donde ella no ha venido pues la menciona y la vea se debe sentir bien yo me emociono porque me vean de aquí de Puerto Rico mi youtuber que yo vea imagínate que así que me vea una que yo siga de otro país digo la emoción debe ser igual porque el youtuber tú sigues a una persona porque las miras debe ser igual no sé qué hablo perdí en hilo digamos que la panza es lo de menos déjame ponerte para arriba quién dijo eso sabes que tú tiene aquí atrás algo que te sacas si me imagino Dios mío me imagino me imagino la panza es lo de menos pues mi gente eso es lo que ha pasado el día de hoy vamos mi marido y yo por aquí a hacer unas diligencias tú tienes que regresar muy rápido a la oficina yo quería aprovechar ¿qué quieres aprovechar? mi paráen puede otro picar ¿te has almorzado? yo almorzé en casa pero los niños salen con hambre a ver lo que hacemos pero yo tu gente está de fiesta ya llegaron fueron a celebrar por una hora eso fue la celebración pues tú no has ido a celebrar todavía tú vas a hacer tu hora después de hacer la diligencia fueron a celebrar que al fin estamos un poquito más relax que el proyecto está donde debe estar en el momento debe estar ahora hay que hacer lo que funcione Ramón se pierde no se crean Ramón se pierde la división de Ramón hace muchas actividades y todas esas cosas y a mí me da pena porque Ramón se las pierde y además también me da pena de que mis hijos no tengan este porque también hacen esto de que trae a tu hijo al trabajo en mi trabajo es al revés no puedes traer niños al trabajo este ok yo lo entiendo pero por lo menos un día no sé pues en el trabajo de Ramón los niños pueden ir un día al año es como hacer actividades como un día de juego hace un día de llevar a los laboratorios de hecho Ramón ha hecho estas aplicaciones para que los niños jueguen verdad o sea este y pues mis hijos se pierden eso porque estamos allá yo no creo que ya a estas alturas y si le encante la idea de ir a un día de juego con su papá pero Diego todavía así ahora le dices un día de shopping con su papá puede ser que sí con la cartera de su papá porque la mía tú tienes muy igual bueno la TH es mía ¿verdad? seguimos en esta déjame ya no sabía donde había puesto el sobre ay no pude no pude hacer el traspaso tengo que volver mañana como quiera en Puerto Rico yo no sé si en sus países pero en Puerto Rico tienen que hacer un poquito las cosas más difíciles aún en estos sentidos tienes que por ejemplo para hacer un trámite tengo que ir a una oficina para comenzar el trámite pero luego tengo que ir a otra oficina a pedir ese trámite para después volver entonces no esto es como que tienes que ir a una oficina para comprar un sello que necesitas para pagar el trámite para luego ir a la oficina hacer el trámite para llevar el sello y después te mandan a la oficina original exacto donde compraste el sello para terminar entonces la pregunta es entonces no están cerca déjame sentarme bien la oficina la oficina no están ni cerca la pregunta es por qué no puedes hacer todo en el mismo lugar no 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 se puede no se puede eso eso sí es algo que me molesta de aquí me molesta mucho que todo lo que tenga que ver con las oficinas de gobierno tomé tanto tanto tiempo tiempo que uno no tiene entonces para colmo no pude ir porque obviamente salgo a las 2 y lo que se resuelve todo esto y lo que uno hace turnos y no sé qué dieron las 3 y media y la otra oficina la cierran a las 3 y media así que tengo que darle la terminar de ver la venta mañana una pobre muchachita venimos vamos a ver qué hora esperando ahí si es que llegue hace mucha calor 85 grados 85 grados afuera supuestamente y soleado pero está soleado y después tengo el sol aquí ya tenemos aquí a Diego llegaste descansado hoy sí y después falta mucho acis salió peinado de casa y me está dando más hambre ya tengo hambre mucha hambre que ya quiero comerme algo en puede otro picar pero como Ramón tiene prisa pues no lo vamos a pedir por ese picar y no lo llevamos para nuestra casa no lo voy a comer también no lo voy a comer como se mire 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 corta que yo estoy en mute oye pero que hinchera me puse el iftick y se me veo más blanca bueno les continúo grabando ahorita cuando decidamos para dónde vamos qué vamos a hacer con nuestra vida después de buscar a Isis les voy a explicar que mi amigo no los quiera es que tiene calor y si prendo esto escuché por eso es que quería que cortara entonces si yo dejo ese remoto ustedes no me escuchan pero ahora sí hace así que está bien caliente y después el que el remoto dentro es negro se pone más caliente ¿cómo te fue Isis? bien se está comiendo te fue también que se está comiendo gelo no, no Isis que lo daña que ese es el segundo ya tenemos ahí si estamos llegando a nuestra casa en realidad eso me olvidó sacar la cámara ya grabamos en ya comimos perdón ya comimos en donde quería comer y lo comimos allá no lo pedimos para llevar mírate desde aquí me hace falta el café de las 3 que ya se van a hacer las 5 si, hasta un cafecito que yo voy a terminar de hacer lo que tengo que hacer Diego me vuelan las 10 hola aunque tenía un silla pero tenía que parar cada 5 segundos porque yo siendo especial me levantaba cada vez que veía a un juez porque es súper imprescindible quedarte sentada haciendo una entrevista ¿qué? a mí me dijeron que no podía quedarte parada en lo que hacía la entrevista quedarte sentada y muchas escuelas se quedaron sentadas pero bueno yo me paraba explicaba decía buenos días hola ¿cómo estás? gracias por evaluarme bla 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 ¿cómo hacías? una casita la veo tengo para darte como que del mismo medio la puse con todo el propósito de la ley ¿por qué? no sé llegamos a beber mi café a despojarme de toda esta ropa a editar el video de ayer saca esta guagua aquí que la puse esa después ¿qué cosa? yo la he tenido que meter y sacar con esa guagua ahí con mucho cuidado cuidado que no me le raspes la pintura esa eres tú y no te desquites la que te hice que todavía no se lo ha arreglado esa eres tú que te pasas dando cantazos como cáculo chistosa ahí vamos ¿ves lo que les digo? ¿por qué le he metido un cantazo a la guagua de Ramón? Ramón no miras de acá y después cambias para allá ya estoy ya estoy esto es lo que les digo esta guagua le suena a todo cuando uno va dando para atrás y la de Ramón no hace eso ¿vamos a cambiarla? y por eso ¿se cansa? yo mira qué bonito quedó le di un cantazo a la de Ramón bueno vamos a bajarnos a hacernos el cafecito rico no, bueno todo fiel estoy aquí esperando a Isis que salga para que nos pongamos a hacer un trabajo de ella rapidito porque tiene tenis hoy Isis recuerda que tienes tenis vamos aprovecho lo que hice y termina y chequeo unos mensajes que tiene me hice un café estaba viendo esta youtuber no sé si ustedes la seguirán esta que está aquí estaba viendo Lorita ella es yo estoy diciendo ustedes lo que está pasando viendo youtuber ay Dios mío pero no no me la paso viendo youtuber todo el tiempo a veces espérate que esto está con la luz la luz voy a tener que cogerlo en la mano les decía esto es una youtuber que vive en Japón y yo veo alguno de sus vlogs ¿qué pasó Isis? dale vamos a terminar esto rapidito en lo que Isis baja yo voy a contestar algunos mensajes que tengo de Jadie Negrón Jadie eso es cierto no hay mujer fea y de Emily y mi hermana también tengo un mensaje de mi hermana tengo que hacer con Isis un trabajo bueno tenía que hacerlo ella en realidad yo la voy a ayudar tenía que hacer un trabajo de los mandamientos ¿de qué es tu trabajo mami? de la conciliación ¿de qué? ah no de la conciliación ay mi favor llevaré estas a papá si se vean frías rapidito dale que eres más joven que nosotros mire este cable como lo tienes no estaba así no Isis no estaba tanto así yo creo que vamos a tener que hacer algo con esto miren esto miren el cable si yo se lo di un poquito roto pero esto no estaba acá arriba estaba aquí aquí y mira por donde vaya este es mi otra laptop esta es mi antigua laptop mi antigua laptop entonces como Ramón me compro esta me compro esta Rose Gold que ya se me cayó y la dañé esta lleva conmigo muchos años como nueve años lleva esta y nunca le pasó nada esta yo creo que ni al mes ya la había dejado caer y la había doblado no dejé caer se la tiene en la cartera se me cayó la cartera por eso cae en este cover y se dobló un poco por aquí pero pues ni modo vamos vamos a hacer esto vamos a lo que vinimos vamos vamos a lo que vinimos vamos a hacer esto vamos vamos y chau